... Un saludo, bienvenidos, tenemos una nueva cita con la información en Onda Cádiz de Televisión. Comenzamos esta convocatoria repasando algunos de los titulares que ha dejado tras de sí esta jornada. El nuevo puente, la alta velocidad del Muelle, dentro de Cádiz y Plaza de Sevilla, con la transversal entre los hitos para 2015 en el Ayuntamiento. El 2015 será el año de la nueva terminal de contenedores y la definitiva integración del puerto en la ciudad para la autoridad portuaria. Diputación presenta unos presupuestos en los que apuesta por el empleo, el crecimiento económico y el mantenimiento de las políticas sociales. El nuevo puente, les decía, la alta velocidad del Muelle, integrado en Cádiz, Plaza de Sevilla, comenzando a cambiar urbanísticamente. Serán los grandes hitos en 2015, un año en el que, conforme los ciudadanos vayan notando la recuperación económica, según la alcaldesa de Cádiz, la ciudad podrá ir recogiendo los frutos del trabajo que se ha hecho para que no se quedara atrás estos años. El segundo puente sobre la bahía, la llegada de la alta velocidad, la ampliación del puerto de Cádiz y la integración del Muelle en la ciudad, además del inicio del cambio urbanístico de Plaza de Sevilla. A ello le suma Teófila Martínez, el que se comience a materializar el trabajo realizado por la zona franca para el despegue del recinto exterior y el acuerdo conseguido por el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para dinamizar espacios y muebles solares sin uso en Cádiz, propiedad de la Administración Autonómica. En el balance anual tradicional en estas fechas, la alcaldesa ha anunciado además para 2015 la terminación de la recuperación del Teatro Pemán y su intención de comenzar con las obras en el Palacio de los Marqueses de Recaño para instalar allí el Centro de Patrimonio Bibliográfico y Documental Gaditano. Entre los proyectos esperados también para el año que estrenaremos en breve está el arranque de la construcción de la Casa Museo del Carnaval en La Viña, en la Plaza de la Reina. Además ha recordado la regidora gaditana que en 2015 se iniciará la instalación del carril bici y el consistorio trabajará en el nuevo Frente Marítimo de Puntales con más viviendas protegidas en el solar donde la Junta de Andalucía tenía previsto construir el albergue juvenil y que ha cedido al consistorio. En el entorno de esta parcela ha adjudicado ya la renovación de las calles que desembocan al Paseo de la Bahía. Antes de apuntar lo que se espera para el año que viene ha comenzado la alcaldesa de Cádiz su repaso al 2014 recordando los esfuerzos realizados para que la exigencia de mantener la estabilidad presupuestaria en el Ayuntamiento no se tradujera en recortes de servicios a la ciudadanía y la ciudad no parara su transformación. Teófila Martínez ha subrayado que han sido cerca de 1.600 familias las atendidas por los servicios sociales con ayudas al pago del alquiler o de recibos de agua y luz, entre otras necesidades. Y eso lo hemos conseguido. Los servicios sociales, los servicios públicos a los ciudadanos que más lo necesitan no se han visto mermados sino todo lo contrario. En el último año hemos atendido a más de 1.570 familias en todo lo que son atenciones a la ayuda al pago del alquiler, recibos de luz de agua, atención a domicilio. Al mismo tiempo hemos hecho un esfuerzo muy importante por mantener la actividad dentro de la transformación de la ciudad porque las ciudades no se pueden parar y alguien se preguntará cómo se ha hecho teniendo unas limitaciones muy importantes como todas las administraciones para poder invertir. Pues para nosotros eso no ha sido una excusa y la prueba está en nuestras calles, en nuestras plazas, en los edificios. La regidora gaditana ha destacado cómo se han visto avanzar las obras del Puente de la Constitución de 1812, el segundo acceso a la ciudad sobre el mar. Durante este año hemos visto cómo ha avanzado de una manera muy espectacular la terminación de la construcción del segundo puente que realmente va a ser un símbolo de nuestra recuperación, un símbolo de la modernidad de la ciudad de Cádiz, de la bahía de Cádiz, de la provincia de Cádiz. Va a ser una gran infraestructura que va a generar una actividad económica importante. A la nueva infraestructura le ha sumado el esencial adelanto para las comunicaciones que supondrá tener a Cádiz a 3 horas 15 minutos de Madrid gracias a la alta velocidad. Además de la importancia económica para Cádiz de las obras de la ampliación del puerto gaditano, ha adelantado Teofila Martínez que las conversaciones con el resto de administraciones para la integración del muelle en la ciudad están muy avanzadas. La ampliación del muelle va muy avanzada, eso es importante para la ciudad. Se ha licitado por parte de la autoridad portuaria la ejecución de la obra de conexión de los viarios y del ferrocarril con la nueva terminal de contenedores. Eso, repito, va a ser muy importante para la ciudad porque nos va a permitir hacer un tándem fantástico entre el puerto de Algeciras y el puerto de Cádiz para ser los dos pilares fundamentales entre otros de la plataforma logística del sur de Europa, provincia de Cádiz, para tener decidido antes de que los contenedores se vayan al nuevo muelle cómo se va a distribuir y para qué se va a dedicar la zona que ocupan ahora los contenedores Puerto América y el muelle de la ciudad. Ahí vamos bastante avanzados los técnicos y yo espero que pronto podamos pasar desde la responsabilidad política, desde el ayuntamiento y la autoridad portuaria, a plasmarlo y a poderlo públicamente poner en conocimiento de los ciudadanos. Yo creo que eso va a ser una gran pieza de lo que nos espera a partir del año 2015. Va a ser algo que no va a ser rápido, pero que va a ser de una transformación constante. Y ha mostrado su ilusión por el inicio de las obras que marcarán el cambio urbanístico definitivo de la Plaza de Sevilla, al que sumará enteros también la nueva transversal de Varela y los cambios en movilidad que aportará junto con el segundo puente. Le va a dar a la ciudad un nuevo empuje porque en el año 2015 se estará haciendo el aparcamiento de la Plaza Sevilla, se estará haciendo la actuación de autobuses de la Junta Andalucía, se estarán trasladando por parte del Gobierno de la Nación todos los sistemas generales para que se puedan luego dar servicios a estas actuaciones y se va también a derribar esa valla de Renfe en esa parte. Y también, como no podía ser de otra manera, pues se va a avanzar muchísimo en la construcción de las 135 viviendas de la antigua Comandancia de la Guardia Civil que nos va a permitir ir abriendo esa gran transversal que definitivamente va a trabar la ciudad desde el punto de vista de la movilidad. Eso va a ser una obra que sin tener las características del soterramiento le va a proporcionar a la ciudad una centralidad distinta a la que tenía hasta ahora. A estos cambios ha añadido los esperados en el recinto exterior de la zona franca. Ya tienen los recursos, está negociado parece ser con Altadis, puede que se concreten las próximas fechas y yo estoy segura que en ese momento, si se concreta en los anuncios que se han hecho desde la zona franca, va a ser más fácil que la iniciativa privada, que es dueña de casi el 75% de las parcelas que están en el recinto exterior, se anime a invertir y se anime a colaborar para la transformación paulatina de ese recinto exterior. Se han estado haciendo los deberes en Cádiz, según la alcaldesa de la ciudad, y en 2015 se pueden ir recogiendo los frutos ya porque a la capital gaditana le cogerá preparada la salida de la crisis. En cuanto la economía empieza a mejorar a niveles ya más cercanos a los ciudadanos, en las ciudades y en los pueblos, el que no esté preparado, el que no esté rindiendo al 100%, el que no tenga el motor de la máquina todas las revoluciones, aunque la máquina vaya despacio, pues no va a poder coger velocidad y nosotros queremos coger la velocidad de la alta velocidad. Teófila Martínez anuncia más trabajo para 2015, pequeñas y grandes iniciativas y siempre seguir con la rehabilitación. Seguir con la rehabilitación de los edificios residenciales del casco histórico y, cómo no, sacar adelante proyectos como el terminar el PEMAN, empezar, si podemos, con la Casa del Marqués del Recaño y comenzar, si yo creo que vamos a poder, con la construcción de la Casa Museo del Carnaval. Son asuntos que ha repasado con los representantes de los medios de comunicación tras el tradicional desayuno navideño que han compartido con el resto de la Corporación Municipal en el despacho de Alcaldía. 2015 será el año de la nueva terminal de contenedores y el definitivo para la integración del muelle como parte de la ciudad. Los datos de escalas de cruceros aumentan aportando alicientes a la desestacionalización turística. Son valoraciones en el balance de finales de año realizado por la Autoridad Portuaria de la Bahía. Autoridad Portuaria cierra el año con un descenso del 8% en su balance general del tráfico de mercancías, aunque espera compensar la caída con los buenos datos que está registrando este mes de diciembre. El presidente del puerto de Cádiz ha realizado su balance en un desayuno con los medios en el que, además, ha entregado los premios del concurso de fotografías. José Luis Blanco ha reconocido las dificultades afrontadas en este año y augura un 2015 intenso. Según ha informado, las obras de la terminal de contenedores van al 80% y espera que concluyan en este próximo año. La terminal de contenedores, el año próximo, debe de estar terminada. O sea, estamos, como decía, en torno al 80% de ejecución y, por tanto, el año final de 2015, de acuerdo con el calendario europeo, debe de estar finalizadas las obras. Y esperamos también que sea adjudicada al gestor de las mismas. Entre los retos para 2015, la confirmación de los fondos europeos para la financiación de la terminal de contenedores. En cualquier caso, Blanco ha explicado que la obra se está sufragando y que, finalmente, los créditos puente apenas supondrán cargas financieras extraordinarias para la entidad portuaria. En cuanto a las previsiones, los datos más positivos se refieren a las escalas de cruceros en 2015, donde volverán a batir sus propias marcas. Esperamos batir todos los récords el año próximo, lo cual, pues, en fin, nos da ilusión y esperamos que eso siga teniendo un impacto importante en la ciudad. En definitiva, nosotros, digamos, trabajamos y aspiramos para que el puerto de Cádiz siga siendo, y yo diría aún más, uno de los, o el actor económico más importante de la bahía de Cádiz por su impacto en la actividad económica y por su impacto en el empleo. En este sentido, la agenda de escala de cruceros en el puerto gaditano apunta a un aumento de un 9% en 2015, con una previsión de 303 barcos y casi medio millón de turistas. Y en la revisión anual de los responsables del Gobierno andaluz en la provincia, la necesidad de remontar para la recuperación económica con el empleo como principal preocupación. El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, ha realizado un balance de las actuaciones de la Junta de Andalucía en la provincia durante este ejercicio. López Gil ha recordado que, a pesar de la leve recuperación que se percibe, los datos de desempleo siguen siendo una de las principales preocupaciones de la Junta y, fundamentalmente, en Cádiz. Creo que ha sido un año donde hemos tenido buenas noticias en relación a los incentivos económicos para potenciar aquellos sectores que vienen creciendo en nuestra provincia y es verdad que los sectores que hacemos y que ponemos sobre la mesa, como los que son los sectores de futuro de esta provincia, pues han tenido buenas noticias también en este año, no solamente en las exportaciones, donde hemos seguido creciendo y venimos haciendo desde el año 2007, hemos crecido ya en el acumulado un 47% en relación al volumen de exportaciones, sino que en materia, por ejemplo, logística, hemos asistido a cómo hemos tenido incentivos importantes. Entre otros asuntos, el delegado ha querido recordar la recuperación del Hospital de San Carlos y el desbloqueo de otras actuaciones que han ofrecido respuesta a las demandas ciudadanas. En este sentido, Fernando López Gil ha señalado que el consenso entre administraciones se vislumbra como primordial para el desarrollo de la provincia. Un año difícil, evidentemente, pero un año también para la esperanza. Los datos macroeconómicos parece que empiezan a apuntar a un cambio de tendencia y ahora, si conseguimos que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo para las oportunidades que vienen, como son el Cluster Naval, la ITI de la Economía Azul, la ITI para la provincia de Cádiz, y somos capaces de que esos elementos se transformen en creación de un nuevo modelo productivo para la provincia de Cádiz, pues será una provincia que salga fortalecida. El delegado del Gobierno ha matizado que, a pesar de los potentes indicativos industriales de la provincia, las altas tasas de desempleo comprometen el esfuerzo para conseguir el desarrollo económico y productivo deseado en la provincia. Entre los partidos políticos, hoy ha sido el turno para un desayuno con la presencia de Izquierda Unida desde la sede provincial. Sus dirigentes encaran con optimismo el próximo año. La consolidación del derecho a la vivienda es objetivo prioritario para la formación que lidera Manuel Cárdenas en la provincia. El 2014 concluye para Izquierda Unida con motivación para afrontar un próximo año clave que esperan suponga la consolidación de sus políticas de vivienda. El coordinador provincial de la formación Manuel Cárdenas, junto al diputado Pedro Romero y parte de la Ejecutiva gaditana, han compartido un aperitivo navideño con los medios de comunicación en el que han realizado su balance del año. En este sentido, han analizado de forma positiva la carga de trabajo consolidada para la industria naval gaditana, que esperan repercuta en la creación de puestos de trabajo en las empresas auxiliares. La semana pasada hubo gestos importantes, lo que significa la carga de trabajo del sector naval, que nosotros antes, ahora, y seguiremos diciendo que es clave para la salida de la crisis de la recuperación del empleo en la Bahía de Cádiz. No hay posibilidades de conseguir empleo en el entorno de la Bahía de Cádiz como no sea a través de la carga de trabajo para el sector naval. Pero ese ruido queremos que se convierta en fondos, en realidades. Entre los retos marcados por el coordinador de Izquierda Unida en la provincia al desarrollo de la renta básica para atajar las desigualdades económicas y la consolidación del derecho a la vivienda como objetivo prioritario del trabajo de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Paso adelante que se concreta en esto. El Gobierno central, ¿qué ha hecho? Impedir que la gente tenga el derecho a la vivienda con el recurso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? El Gobierno cierra una puerta y nosotros abrimos otra. Posibilitar que a la vez, con la vía de la ayuda a las personas que han sido desahuciadas de la ayuda del alquiler, se pueda conseguir el mismo objetivo. Y, por lo tanto, el año 2015 en materia de vivienda va a ser un año clave para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y para poner en marcha un nuevo modelo productivo a través de las políticas de rehabilitación. Finalmente, Cárdenas ha anunciado que Izquierda Unida propiciará una convocatoria social lo más amplia posible para reivindicar todas aquellas cuestiones que consideran prioritarias para la provincia, como el empleo y la finalización del peaje de la autopista Sevilla. El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha anunciado un acuerdo junto al Ayuntamiento de Cádiz para evitar el desalojo de las siete familias que permanecían ocupando el edificio situado en el número 43 de la avenida Sanseveriano, unas viviendas antes en responsabilidad de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía sientan las bases de un acuerdo marco para la vivienda y las personas en riesgo de exclusión social. El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Cárdenas, ha anunciado que se han iniciado los contactos para encontrar una solución a las familias de Sanseveriano 43. Cárdenas ha manifestado que se propondrá al propietario de la finca que la Junta gestione el inmueble, mientras que el Ayuntamiento realizará el pago del 90% del alquiler a las familias. Donde haya viviendas vacías, tanto de entidades financieras como de personas jurídicas privadas, nosotros estamos abiertos a la colaboración, lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, lo que hacemos es, durante un periodo mínimo de tres años, llegar a ese acuerdo de alquiler, de hacernos cargo de la gestión de las viviendas y nosotros garantizaríamos el uso adecuado de la misma y con el convenio con el Ayuntamiento que la propiedad pueda tener garantizado el cobro de la renta. Mientras se soluciona el arreglo con la actual propiedad del inmueble ocupado en Sanseveriano, el Ayuntamiento está paliando las necesidades más urgentes de estas familias a quienes está ayudando a conseguir una vivienda. Así lo ha asegurado la alcaldesa Teófila Martínez. Ha apuntado que, como el resto de gaditanos y gaditanas sin medios, podrán recibir ayudas al alquiler de hasta el 90% de su importe. Los instrumentos que tiene el Ayuntamiento para todas las familias que están en sus circunstancias están a su disposición, que como es una situación de emergencia no tienen que esperar a la cita que tienen que esperar otras personas que llevan años tratándolas a través y ayudándolas a través de los asuntos sociales, pero como esto es un caso de urgencia, han estado con la trabajadora social, se han ido hacia las dependencias que les corresponden y vamos a empezar a trabajar con ellas para que encuentren una vivienda, pagarles, como hemos acordado en último pleno, en último pleno, no, hace unos plenos, aquellas familias que no tienen ningún ingreso, el 90% del alquiler, pues con la idea de que luego, yo también he hablado con el señor Cárdenas y bueno, si hay alguna posibilidad de alguna colaboración por parte de la Junta, que es la que realmente, pues en un principio fue el que alquiló esas viviendas para esas familias y que luego se quedó ahí, pues bueno, el Ayuntamiento de Cádiz se come todo lo marrones. Son 1.570 y tantas familias anualmente, más las 2.000 familias que viven en viviendas municipales con unos alquileres bajísimos que van de 30 euros a 50 euros, son 2.000, o sea que realmente la ciudad de Cádiz atiende a más de 3.500 familias en todos los temas de vivienda social. Bueno, yo creo que no se puede poner en duda la capacidad de este ayuntamiento y la decisión política de este equipo de gobierno para ayudar a las familias. La Diputación Provincial de Cádiz apuesta por el empleo, el crecimiento económico, el mantenimiento de las políticas sociales y la asistencia a los municipios con estudiadas partidas presupuestarias hoy han sido presentadas. Los presupuestos de 2015 se descubren como muy importantes para la provincia. Desde la Diputación de Cádiz se insiste en la consolidación económica como principal motor para el desarrollo de este documento. Tras los reajustes realizados por la propia institución y los ayuntamientos, ahora las claves se fijan en el empleo, el crecimiento en el presupuesto, el mantenimiento de las políticas sociales y la asistencia a los municipios. Un documento importante, bastante importante. Si el año pasado en el consolidado teníamos la cantidad de 246 millones de euros, este año sí es verdad que el presupuesto consolidado está en 245.201.062,96, pero hay que resaltar que, por ejemplo, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que el año pasado contaba con un presupuesto de 32 millones, cuenta este año con un presupuesto de 36.088.488. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, ha asegurado que se cumple con el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria, aunque aún se mantiene un importante endeudamiento, ya que a pesar de no haber solicitado ningún préstamo, se arrastran intereses de deuda contraída por el anterior Gobierno socialista. La consolidación, la recuperación económica se ha notado en la bajada de intereses en este presupuesto. El año pasado teníamos la cantidad de 9 millones de euros, que son los gastos financieros que producen esos préstamos a largo plazo, y este año, al haber negociado con las diferentes entidades bancarias, pues hemos llegado a tener una conciliación de 4 millones de euros, lo cual, de 9 millones que teníamos el año pasado a 4 millones de euros, nos han dado 5 millones de euros que hemos podido dedicar a, por ejemplo, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a fortalecer y seguir manteniendo las políticas sociales tan importantes. El diputado de Hacienda ha querido recalcar que el pago a proveedores se fija entre 30 y 35 días, algo que es garantía y viabilidad para las empresas de la provincia. Juan Antonio Liaño ha manifestado, además, la importancia de las inversiones, ya sea en infraestructuras y equipamientos, fundamentalmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como en la generación de programas específicos para la lucha contra el desempleo. El Cádiz se toma un pequeño descanso con la posibilidad de que podamos encontrarnos con nuevas incorporaciones a lo largo de los próximos días. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol se encuentra de vacaciones navideñas hasta el próximo lunes 29 de diciembre. Puede darse la posibilidad incluso que algún componente de la actual plantilla no regrese para seguir con sus actuales compañeros debido a la apertura del mercado de invierno. Juanan, lateral derecho que ya fichó por la entidad amarilla, tiene un sitio entre las 16 licencias para mayores de 23 años, el máximo que permite el reglamento. Oscar Rubio, que no termina de recuperarse de su lesión de pubis, o Quique López, que es de los que menos minutos está gozando en la actual temporada, podrían ser los candidatos a dejar su sitio. Otra expectativa se abre con la presencia en los últimos entrenamientos del central sevillano Cala, del cual niegan los responsables del Cádiz que pueda recarar en la entidad por su alto cachet, pero se está buscando reforzar la defensa con jugadores de mayor envergadura física y experiencia. El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol brindó con los medios de comunicación que cubren la información deportiva del club por estas fiestas navideñas, donde hubo un deseo unánime para el 2015. Salud y que se ascienda de categoría. Parece que las buenas previsiones meteorológicas nos van a acompañar durante estos primeros días del invierno. Vamos a verlos, atentos. Para mañana se espera, en la Bahía de Cádiz, cielos poco nubosos con nieblas a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 7 grados de mínima en la capital gaditana. Los vientos serán del este, girando a componente norte en el litoral. Para la provincia se anuncian predominio de nubes medias por la tarde, más frecuentes en el estrecho, y brumas matinales en la campiña y en la sierra. Las temperaturas máximas en ligero ascenso y las mínimas en descenso oscilarán entre los 18 grados de máxima en Barbate y los 3 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente este, rolando a norte flojos, con levante en el estrecho, girando a poniente por la tarde. En Andalucía habrá intervalos de nubes bajas matinales en el litoral occidental mediterráneo, con un aumento por la tarde de nubes medias y altas y brumas matinales en el interior. Las temperaturas descenderán localmente en puntos del interior occidental y las mínimas en ascenso. Fluctuarán entre los 20 grados de máxima en Málaga y los 0 grados negativos de mínima en Granada. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente norte en el interior y en el litoral atlántico, y del oeste en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. Con el inicio del nuevo año, los espacios escénicos de la ciudad inauguran temporada. Les hacemos un adelanto de lo que van a poder encontrar en la Sala Central Lechera. El 16 de enero, el bailaor Eduardo Guerrero da inicio a la nueva programación de la Sala Central Lechera. Flamenco de aquí, que durante el primer trimestre de 2015, seguirá siendo protagonista en la sala más alternativa de la ciudad. A Edu Guerrero se le sumará el sexteto de Miguel Ramos el 28 de marzo, cerrando el programa. Junto al flamenco, la música de autor, el humor y el teatro darán respuesta a todos los gustos y a todas las edades. Es una propuesta basada en 10 espectáculos distintos, para un total de 14 sesiones, y que nos van a brindar desde luego, como característica fundamental, como línea maestra de este teatro y de esta programación, nos va a brindar la oportunidad de ver espectáculos alternativos y de calidad. Dentro de las alternativas, la música en la Central Lechera será variada y de calidad. Desde jazz, con el trío Tomate y Cebolla, hasta la improvisación libre de Entenguerengue, orquesta de improvisadores, pasando por música fusión o pop. El público encontrará una oferta diferente para disfrutar en esta sala. Nuevas apuestas culturales, nuevos horizontes culturales, como bien decía antes, que muchas veces en la lechera se ven en una época y nos parece a lo mejor un poco extraño, o un poco fuera de contexto, nos puede parecer fuera de, en unos años, pues después resulta que es una forma de plantear artes escénicas que va ganando de esto y termina incluso por convertirse en algo muy habitual. El humor de Síndrome Clown, el Teatro de Desarrapados, La Ofendida y Carmen Flora de La Font serán los espectáculos que cierren esta programación que se pone a la venta por los canales habituales a partir de mañana. Los títeres de la tía Norica ofrecen un espectáculo lleno de historia y tradición en sus autos de Navidad. Una interesante cita para estos días para pasar por su sede en la calle San Miguel. El Teatro de Títeres celebra estas fiestas con el tradicional auto de Navidad de la compañía de la tía Norica. Estos autos son textos anónimos que forman parte del reportorio más antiguo de la formación de títeres, teniendo sus raíces en el Teatro Español del Siglo de Oro. Constan de 22 cuadros separados entre sí por ciclos diferenciados de representación, los cuales hacían coincidir con las fechas del santoral. Del total de todos ellos, la compañía ha seleccionado los más significativos que conforman el actual espectáculo, a los cuales se van incorporando los restantes a medida que son recuperados. Las sesiones en el Teatro de Títeres se continuarán el viernes 26 a las 8, el sábado 27 a las 7, el domingo 28 a la 1, el viernes 2 de enero a las 8 de la tarde, el sábado 3 a las 7 y el domingo 4 de enero a la 1 de la tarde. Ha sido todo señores, llegamos al final de nuestro Tiempo de Noticias. Volveremos mañana con más información. Descansen.